¡Adiós! Cuando vamos caminando, enlazados de la mano, nuestro amor a disfrutar. Hoy a todos me rebelo, y con celos y sin miedo, así les voy a gritar. Déjenla, déjenla, déjenla que me ame como le amo yo. Déjenla, déjenla, que nos hemos encontrado, y si amarlo es un pecado, déjenos vivir en paz. Si a nadie le hacemos daño, déjenos vivir en paz. ¡Arriba quizapán de Zaragoza! Yo no puedo hacerle daño, pues la quiero tanto, tanto, que no la voy a olvidar. Dice bien que frente al mundo, mi problema es tan profundo, no lo puedo remediar. Pero vamos a querernos, el destino así lo marca, si a nadie le hacemos mal. Déjenla, déjenla, déjenla que me ame como le amo yo. Déjenla, 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 que nos hemos encontrado, y si amarlo es un pecado, déjenos vivir en paz. De Jesús vivir en paz. ¡Ay, Dios mío!